... Rector, ¿qué significa esta vinculación con la provincia, este acto que se va a desarrollar en este establecimiento educativo? Una doble vinculación institucional en el plano ministerial y una vinculación con las instituciones educativas y con nuestros compañeros de trabajo que son los educadores. Entonces, tiene múltiples direcciones y múltiples sentidos. Un primer sentido que está vinculado a la posibilidad de construir un sentido crítico de la práctica educativa, tiene un sentido de poder compartir una práctica que es común, que debería ser común, tiene un sentido de poder reflexionar en torno a las problemáticas comunes y distintas que tenemos y tiene un sentido de fortalecimiento del espacio público, en particular de la educación pública, que en definitiva nos parece que es uno de los sentidos más importantes. Y mencionaría además que este encuentro también fortalece la construcción democrática que tiene que impregnar a las instituciones educativas porque precisamente es un encuentro que potencia el diálogo y nos pone de igual a igual entre universidad y escuela pública. Para nosotros es un orgullo poder participar de este encuentro hoy con nuestros educadores. Claudio Azal, secretario académico de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿El valor que tiene este encuentro, esta vinculación con el sistema medio de educación? Sí, los valores se van a ir construyendo, indudablemente yo lo vería en términos de importancia, lo importante es poder encontrarnos esta primera vez por lo menos con esta conducción de la universidad. Hay mucha historia en la articulación entre la universidad y el sistema educativo, nosotros queremos de alguna manera recuperar esas fortalezas y acentuar sobre todo una manera de mirar la articulación, no pensándola a partir de ese concepto de articulación, sino como una integración. Integrarse significa poder trabajar juntos desde identidades que son distintas, fundacionales, distintas de cada una de las instituciones, pero por otro lado tratar de encontrar esas preocupaciones y problemáticas que nos son comunes para poder colaborar entre los dos sistemas educativos y poder trabajar en la solución de esos problemas que por supuesto son muy complejos, pero que tienen formas, acciones políticas y acciones académicas de resolución y además de desarrollo. ¿El valor y el significado de esta vinculación del Ministerio de Educación de la provincia con la Universidad de Río Cuarto? En forma muy positiva, ya que cuál es la intención y nuestro objetivo tanto de la universidad como del Ministerio de Educación, la parte de Educación Secundaria, es poder hacer una verdadera integración y tratar temas que nos atañen en común a las dos instituciones, ya sea la universidad como también la escuela secundaria, y que son esto que en estos días están renombrados, que es el acceso, la permanencia y el egreso de nuestros jóvenes. Así que bueno, realmente valoramos también esto de que la universidad pueda llegar acá a nuestra casa, a nuestras instituciones y que realmente se hayan sumado de este modo en este proyecto. En un ámbito donde se habla de la inclusión en un espacio que también la universidad, digamos, cobija y que tiene en este caso a los establecimientos medios como una instancia donde la universidad tiene el compromiso de asumir y de acompañar. Efectivamente, la universidad deja de pensarse como la institución que conduce o que guía o es la que de alguna manera construye las líneas, no, tiene un sentido de co-construcción y este es el mensaje para nosotros fuerte, por eso decimos la universidad en un plano de igualdad, compartiendo y construyendo conocimientos y saberes de conjunto con todo el sistema educativo. O sea, la integración del sistema educativo es uno de los desafíos más importantes, no solamente para nuestra universidad, lo tiene que ser para el conjunto de quienes dirigen hoy el sistema educativo en la Argentina, en particular para el Ministerio de la Provincia de Córdoba, y también tiene que ser una apuesta fuerte para el conjunto de todos los educadores. Uno de los grandes problemas que hemos tenido a lo largo de la historia en el país, particularmente agudizado en la década de los 90, es la fragmentación del sistema educativo. Nosotros tenemos que poder reconstruir unidad, lo cual no quiere decir homogeneidad, pero reconstruir unidad porque es lo que permite tener un sentido de construcción nacional del sistema educativo. Por ende, es un paso importante, muy importante. ¿En qué suma la universidad a este debate? Más que sumar, nosotros de alguna manera, insisto, con esta idea, nos queremos integrar, no queremos venir con... Nosotros hemos visto el problema y acá venimos y le aportamos al colegio secundario o a la problemática de la educación secundaria. Venimos a escucharnos todos juntos, por supuesto que nosotros tenemos algunas ideas de por dónde va la cuestión, pero queremos desbaratar ese prejuicio, poder escucharnos juntos y me parece que el aporte, ese es un aporte que es fundamental, es esta actitud de escuchar, esta actitud de diálogo permanente y esta actitud de trabajo conjunto, no verticalista, sino horizontal y de alguna manera estar contribuyendo a que podamos entre los dos sistemas pensar en el estudiante y el joven que es la razón de ser de los dos sistemas educativos. Se ha notado en los últimos tiempos una apertura interesante, que genera una vinculación y una apertura con trabajos de este tipo y que indudablemente tiene que ver con la permanencia y con lo que nutre posteriormente a las universidades. Así es, la verdad que yo estoy muy contenta con toda esta apertura que me ha hecho la universidad, porque como vos decís, estamos trabajando en forma conjunta, en espacios de reflexión, espacios de diálogos, y bueno, donde todos somos actores que participamos y luchamos en esta sociedad democrática para que todos tengan este verdadero acceso, permanencia, y que egresen de nuestras instituciones. Una apertura que se da desde las dos partes, tanto del Ministerio a nivel provincial como desde la Universidad Pública. Sí, por supuesto, y profundamente agradecidos en ese sentido, sobre todo a Ana María Tabasso, de aquí del Río Cuarto, que nos abrió las puertas, al director del IPEN 27 también, a todos los profesores, docentes, incluso profesores y secretarios académicos de nuestra universidad, porque esto no se podría hacer sin la participación de la gente, indudablemente es en las bases, con los profesores, con los directivos de las escuelas donde vamos a empezar a trabajar y empezar a pensar cómo afrontamos las problemáticas que el sistema tiene.